Las senadoras y senadores de la República, de quienes integramos las comisiones de salud y de relaciones exteriores de este Senado, nos sentimos muy honrados con su visita, nos sentimos muy honrados con su presencia aquí en nuestro país. Que sea como ya se sentaron las bases desde la visita que hizo la delegación de parlamentarios mexicanos a la República Islámica de Irán, que sea el inicio de una serie de acercamientos, de intercambios de experiencias, de intercambios académicos con estudiantes y desde luego en buscar las mejores prácticas para la atención de la salud en nuestros países. Aquí los representantes de la Secretaría de Salud, con quienes interactuamos en una forma muy intensa y muy activa, estaremos muy tomados de la mano para que desde la Secretaría de Salud, que dirige el señor secretario doctor Narro, estar muy atentos a poder sumarnos a que las experiencias que encontremos en la República Islámica de Irán sirvan para mejorar o estructurar algunas políticas públicas en nuestro país que sirvan precisamente a nuestro objetivo común, que es la protección y la atención de la salud de nuestros pueblos. Nuevamente, bienvenidos, nos sentimos muy honrados, que pasen una feliz estancia en nuestro país, un feliz retorno a la República Islámica de Irán y que Dios los bendiga. Muchas gracias.